Desde que el presidente Gustavo Petro hizo la entrega simbólica de los predios de la hacienda Támesis, los campesinos que fueron beneficiados no han podido iniciar con el desarrollo de sus proyectos productivos. La razón por la que las iniciativas agropecuarias están paralizadas es porque los predios afrontan un proceso jurídico y algunos aspectos técnicos que no han sido definidos. Este es el caso del estudio de suelos a cargo de monómeros, el cual no ha sido culminado. La dificultad es el estudio de suelo. Ese es como el cuello de botella para que las cosas se den y avance de manera rápida porque no podemos seguir los campesinos sembrando yuca donde la tierra es acta para arroz, por ejemplo. Entonces, hay un compromiso institucional y privado de algunas entidades en que este proceso Támesis sea un éxito. Por otro lado, la hacienda Támesis todavía se encuentra atravesando el proceso de extinción de dominio ante un juez, respecto que impide la titulación de los predios. Aquí el tema que hay es un tema jurídico, ¿cierto? Eso lleva unos tiempos. La idea es mirar que se dé el tema de la entrega puntual para que las personas, ya las personas están en los lotes, en los terrenos, ¿cierto? El tema ahí es que ellos no pueden construir porque no es un terreno de ellos. Por el momento, lo que ha sido otorgado a los beneficiarios es un derecho de uso de las tierras, por lo que esperan que estos trámites surtan efecto prontamente.